Idea breve. El dinero facilita los intercambios de bienes y servicios, pero dificulta entender qué es el dinero mismo. Y esto se nota, ¿verdad?, la dificultad que tenemos en entender el dinero, porque a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cómo hago para ganarlo? ¿Qué es lo que pasa con lo que tengo ahorrado? ¿Para qué lo ahorré? O sea, lo que en realidad ahorré no fue dinero, sino que ahorré satisfacciones. Ahorré la satisfacción de necesidades y de deseos. O sea, que lo que ahorré es vida. Dejé de vivir para tener estos papeles, estas imputaciones en una cuenta acá. ¿Qué estoy haciendo? No entiendo. Sí, no, pero tenés que ahorrar por si algún día... Bueno, pero algún día... Sí, yo qué sé, ¿tengo que trabajar para cuándo? ¿Y los créditos? ¿Y cómo son los créditos? Y bueno, el crédito en realidad es ganar a cuenta de una parte que todavía no he vivido. Porque yo todavía no trabajé lo que estoy disfrutando. ¡Uh, pero qué entrever! Es cómodo el dinero para una cantidad de cosas. Nos daríamos cuenta si no existiera. Pero que ahora que existe, ¿nos complica la vida? Ah, sí, nos complica la vida. Porque no entendemos bien cómo funciona esa cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!